Quiero saludar a mi compadre, al alcalde de Galapagos, Beto Silveira, mi hermanito. Gracias por esta invitación. Y dice... ¿Y dónde está mi champete? Ve a una mujer que sus ojos eran de fuego Y que su lágrima copas de hielo Me dijo que las flores se machitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores se machitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Champo tú, champo tú, champo tú, champo tú, champo tú Primero me dijo, me habían obligado a casarme por conveniencia Su madre y su padre querían vivir solo de apariencia Claro que por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena Champo tú, champo tú, champo tú, champo tú Busco a alguien que me quiera Me decía la dama en su pena Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Corazón sagrado Chaupe, 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 chaupe Pero a quien por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena ¿Y dónde están los champeteros de la vieja guardia? ¿Dónde están los champeteros de la vieja guardia? Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Me dijo la dama que no la buscara Me dijo que la consolara Mientras sus ojos lloraban No puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Me dijo la dama que no la buscara Es mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban No puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla